Creo que correré hacia mi destino, yo llegaré Yo sé que el viento y las aves vuelan libres Y a pesar de no tener alas, yo lo lograré Going, 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 going on La realidad no siempre es como la imaginé No todo es perfecto, ya lo sé Nunca he pensado que sea así Pero siento muy dentro, algo que va subiendo No importa cuánta tristeza pueda sentir Un manantial de emoción que me calma el corazón ¿Qué será? ¿Qué será? Esta sensación que va a explotar Siento que duele, quema y me hace cosquillas Hasta el punto de llorar Creo que correré hacia mi destino, yo llegaré Yo sé que el viento y las aves vuelan libres Y a pesar de no tener alas, yo lo lograré Going, 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 going on Hola a todos Espero que este video les haya gustado Lo hicimos con mucho cariño para ustedes Seguí con mucho calor porque hace como 36 grados y estamos conmigo Empaquetados en esto Pero lo hicimos con mucho cariño para ustedes Así que Clear Card de Sakura Muchas gracias a Javi y a Pancha Por todos sus accesorios de Sakura Si les gustó por favor denle un like Recuerden compartir con sus amigos Y suscribirse para los que están recién llegando a mi canal Así que eso, nos vemos en el próximo video Gracias